Ok, muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor, estamos aquí con el de PvP Y estoy aquí con la vagina esta que la voy a utilizar en PvP, vamos a ver qué tal Esta es una de las armas más raras que voy a utilizar en lo largo del PvP Lo que pasa es que esta arma nada más tiene puramente daño físico Y nada más escala en fuerza y en destreza, en C Y pues es como una especie de gran hacha, pero en realidad no lo es, pero no sé, la verdad es muy extraño Y su weapon art es como que esta especie de aura extraña que hace que a los enemigos se les bajen la defensa Y ya está, pero no prometo mucho, mira, de hecho ya ha invadido, no prometo mucho que vaya a pasar en este capítulo De hecho esto va a ser una completa mierda, una completa basura Y nada, pues tengo la laguita esta para defensas y bueno, venga, vamos a... Vamos a darle un duelito tuyo Van a haber muchas pérdidas, eso sí, lo noto, ¿tienes martillo, marica? Pero bueno, venga, vamos a darle Uh, tiene ese escudo, a mí me encantaría tener ese escudo algún día Lo que pasa es que no sé dónde se consigue Ahí está Y listo Uh, esa mierda te mete demasiado veneno Pero bueno, primer duelito sorprendentemente bien hecho Y listo, ya Toma, pesado de mierda, es que de verdad, con ese maldito lag Anda, la misma gente Felina A ver, let's go Rock and roll Lo bueno es que ella está smara, entonces creo que puedo defenderme, puedo huir con algo Lo malo es que el tipo ese tiene demasiado lag Si, 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 si ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Me da igual, me da igual todos los golpes que tenga Mira, mira el rango que me está dando Dios, 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 puto lagado de mierda, bro No importa Si supuestamente se le bajan las defensas bien, eso tiene que ser muy bueno Ay, 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 ay Me voy a meter esto Eso si tiene poise Para algo, eh Ay, pero no te cures Nice Nice Bien, 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 bien Un buen dedito Vamos a darle No tiene poise La daga esta Tiene inteligencia Qué loco Verga, 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 verga Creo que tengo mucho cuidado Ahí No sé, ya mucho Cuidado con esa mierda Yo no sé cómo actúa Toma Toma Coñazo Pin, pin Pipipin A la verga Ay, ay, ay No, me jodas Yo me voy a colar Lo siento Ahora sí lo veo Volviste a nacer, cabrón Ven acá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto es mío Me lo comí Vale, no importa A ver, a ver, a ver Coño, le quería hacer un bastard Tu hacha hace demasiado daño, eh Qué asco Ahí 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 A ver Ah Vaya forma de morir Después So En cambio yo sí Y listo Pues bueno Este conjunto de armas Dependiendo todo de las armas Porque, ¿sabes? Hay armas que son Buenas para tales cosas Hay otras que son buenas también para otras cosas Y así Ok Coño Vaya cacho de vida, ¿no? Ve acá Ve acá Si le vas a dar las defensas sería brutal A ver Ahí está Nice Buenas Me quitó ya casi toda mi vida Con dos golpes Bro A ver, te vamos Uff Muere Menos mal Dios mío Esa build Como desintegra Desintegra Loco De verdad Te manda Me cago en todo Me cago en todo Si me mata esta persona Yo me suicido Ok Toma, toma, toma Sigue presionando Sigue ahí Sigue ahí Sigue R1 R1 Listo Ok Toma, toma Rueda Y rueda Nice Bye Este, ahora si gente Espero que hagan muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego